Señor Director General de Turismo, don Ángel González Pieras, Directores Generales de Patrimonio, Director de la Fundación Siglo, Miembros del Consejo Autonómico, Medios de Comunicación, Señoras y Señores, Este es un día, ustedes lo saben, lo sabemos todos, muy importante, es un día muy importante para el sector turístico de nuestra comunidad y, en consecuencia, es un día muy importante para la Junta de Castilla y León y, en especial, para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Es un día muy importante porque presentamos una herramienta innovadora, una herramienta que va más allá, más allá y más acá de la información sobre productos turísticos y que actuará como un elemento dinamizado de nuestra oferta turística. Saben ustedes que el turismo, lo sabemos todos, es uno de los sectores económicos más importantes en toda España y, por supuesto, en Castilla y León. Juega un papel fundamental en el desarrollo del territorio. Y saben ustedes también que en Castilla y León apostamos muy decididamente por un modelo turístico basado en la calidad. Esa es una apuesta desde el principio de la Consejería de Cultura en todas sus actividades. En nombre de Castilla y León solo se puede apostar por la calidad. En el caso del turismo, esa calidad tiene en cuenta la competitividad del sector, el perfil del turista, que es un aliado. Hay otras zonas de España donde el turista tendrá las características que tenga. Pero el turista que viene a Castilla y León viene por nuestro patrimonio, viene por nuestra enogastronomía, viene por nuestra naturaleza y es un aliado porque viene y nos ayuda a conservarla. Pero nosotros lo que tenemos en cuenta desde este punto de partida de apuesta por la calidad es la competitividad, el perfil del turista y, fundamentalmente, también son tres hitos fundamentales la formación de nuestros profesionales, aprovechando la fortaleza de nuestras nueve provincias. Saben ustedes que nosotros somos la comunidad que tiene más bienes de interés cultural, que tiene más declaraciones de patrimonio de la humanidad y cuando digo más, digo más que la Toscana o digo más que Andalucía y digo que si hablamos en cantidad se nos tiene que comparar con la India o con China que evidentemente tienen más. Pero ahí estamos hablando de cientos o de miles de millones de personas y de continentes. Como comunidad autónoma, como regiones, nuestras dos regiones, Castilla y León, somos absolutamente imbatibles y somos cocientes, somos cocientes del patrimonio que tenemos pero ese patrimonio que tenemos nos obliga a movernos con humildad y a estar persuadidos de que estamos obligados a una mejora constante y hoy día una mejora constante solo se puede conseguir con el uso desde la inteligencia, desde el conocimiento y de la prudencia también el uso de las tecnologías. Por ello, trabajamos en actuaciones importantes en el ámbito de la digitalización. En consecuencia, hemos creado un nuevo portal web de turismo orientado hacia el destino y hacia la experiencia turística. Somos muy cocientes de que el turismo ha cambiado y nosotros orientamos nuestros esfuerzos en este sentido con nuevos elementos de realidad aumentada o un blog de turismo de Castilla y León. Este portal nosotros presentamos un portal web absolutamente renovado en el que hemos dado prioridad absoluta a las experiencias y al destino. A las experiencias y al destino. Permitiendo que los visitantes de este portal, los visitantes potenciales de nuestra comunidad, de nuestra riqueza, se imaginen viviendo las aventuras que nuestra comunidad les ofrece. Ya rutas de senderismo, ya visitas guiadas a monumentos históricos, ya acontecimientos culturales, ya festividades locales. El portal se enfoca en promocionar una visión completa y atractiva, completa, completa. Somos nueve provincias, somos nueve provincias singulares, todas tienen su singularidad, todas tienen su riqueza, todas tienen sus peculiaridades y nuestro enfoque parte de no desconocer ninguna de esas singularidades, al contrario, porque entendemos que son absolutamente complementarias. Algunos de los principales objetivos de este proyecto son apostar por la promoción del destino como un elemento dinamizador de la oferta turística, categorizar la experiencia turística, eso permitirá a nuestros visitantes conocer lo que les ofrece el destino y hacer una selección teniendo en cuenta con quién viaja, cuándo viaja, para qué viaja y en qué momento del año lo hace. Queremos avanzar en el posicionamiento e identificación de las oficinas de turismo y las casas del parque de Castilla y León. De hecho, las oficinas de turismo pasan a tener un papel relevante en el nuevo portal de turismo. Además, a través del app del turista se potencian las capacidades multidispositivas. Todo ello se traduce en una clara mejora de la experiencia del usuario, entendiendo como una forma de acentuar la interacción del turista con el sistema. Miren, los dos grandes elementos que conforman el sistema de información turístico de Castilla y León son el portal de turismo y la aplicación móvil app del turista turista Castilla Castilla y León. De una forma muy resumida, de una forma inevitablemente resumida, diría que el portal de turismo se caracteriza por ser un sistema multidispositivo y multilingüe en cinco idiomas. Naturalmente en español, por supuesto en inglés, naturalmente en francés, obviamente en portugués e irremediablemente en chino, porque nosotros vamos a poner mucho énfasis en este mercado y esto solo se puede hacer adaptándonos y adaptando nuestra oferta al chino, al chino mandarín que es una lengua multimillonaria y cuenta con un diseño adaptado a distintas resoluciones de pantallas y está integrado con Agenda Cultural de Castilla y León y con las principales redes sociales. Igualmente, está integrado en el sistema de información y el registro de turismo de Castilla y León. Tiene capacidad para asociar códigos QR a cualquier recurso del sistema y cuenta con un menú de navegación centrado en nuestros cuatro pilares fundamentales. Patrimonio y cultura, enoturismo y gastronomía, naturaleza y conócelo, que yo creo que esto va a ser una sección apasionante, apartado en el que se detallarán personajes relevantes de la historia de Castilla y León y de esos personajes se derivan recursos turísticos relacionados con ellos. Piensen en Santa Teresa de Jesús, la Santa Andariega y las infinitas posibilidades que de esa realidad tan nobles se derivan. El portal presenta una oferta de 90 experiencias asociadas al destino que están distribuidas de forma equilibrada a lo largo del territorio de Castilla y León y cuenta con un espacio destinado a profesionales del sector y otro específico para el usuario turista. se ha apostado por la inclusión de nueva información multimedia. Miren, se incorporan más de 2.000 nuevas fotografías que están distribuidas entre los distintos elementos vertebradores del sistema. Hay 12 nuevas visitas virtuales que son complementarias de las que ya existen y estas visitas virtuales ofrecen una experiencia inmersiva y se facilita el acceso a nueve escenarios de realidad aumentada que podrán visitarse desde el portal. Además, como apoyo a la mejora del posicionamiento de las casas del parque de la comunidad, se han incorporado en el sistema 34 visitas que muestran las distintas estancias y salas de las casas del parque. También se ha añadido un chazbot y agente virtual que haciendo uso de la inteligencia artificial está orientado a facilitar al usuario el acceso al destino y, por supuesto, cuenta con otros servicios. Buzón de sugerencias y contactos, distintos buscadores basados en varios criterios, ya temáticos, ya tipología del turista, ya estacionalidad, ya fecha, cuenta con servicios de geolocalización donde, en función del contenido visitado, los buscadores ofrecerán al usuario información complementaria sobre qué ver en los alrededores, dónde dormir, dónde comer o dónde disfrutar de experiencias, de determinadas experiencias. Un mapa turístico que permite la geolocalización de todos los recursos del sistema y también un módulo de estadísticas. En cuanto a la aplicación turista Castilla y León, el usuario tendrá acceso en primera instancia a los recursos e información complementaria del lugar en el que se encuentra, pudiendo explorar a través de ella la riqueza turística y cultural del resto de destinos de Castilla y León. Es decir, es un sistema que se va remitiendo de unos conocimientos a otros y que a partir de unas curiosidades va incentivando otras y respondiendo a esas curiosidades. Como elemento diferencial, la PP turista Castilla y León permitirá disfrutar de una experiencia inmersiva de realidad aumentada en nueve enclaves seleccionados de la comunidad, uno por capital de provincia. Como pueden ver, además de una oferta de experiencias ricas, se pone un fuerte énfasis en los destinos específicos dentro de la comunidad. Cada lugar destacado cuenta con su propia sección detallada donde se resaltan sus atractivos únicos, sus particularidades. En resumen, Castilla y León con su combinación de historia, cultura, naturaleza y gastronomía se reafirma como un destino turístico excepcional. Ahora serán los ciudadanos quienes podrán comprobar de primera mano estas nuevas herramientas. Como acabo de decir hace un instante, además de este sitio web, trabajamos en otras iniciativas importantes en el ámbito de la digitalización. Por ejemplo, la plataforma de cohesión inteligente de destinos que pretende crear conexiones entre ellas, es que el esfuerzo es concebir Castilla en toda su complejidad, no hacer tratamientos de destinos como lugares aislados sin conhesos, sino al contrario, subrayar la riqueza del conjunto, la riqueza y la complementaridad, porque todas estas realidades, siendo singulares y diferentes, se iluminan entre sí. Tendría que terminar, pero no quiero hacerlo sin dedicar un apartado muy específico al equipo de la Dirección General de Turismo. Miren, las personas que tenemos el honor o la persona que en este caso tiene el honor de encabezar la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, nunca se cansará, nunca se cansará de resaltar el papel de los funcionarios. Cuando yo llegué a la Consejería, yo tenía buena opinión de la Consejería, pero esa buena opinión ahora es una opinión excelente, excelente. Sin los funcionarios, yo tengo un equipo muy bueno, un equipo extraordinario, el equipo de la Consejería es extraordinario, pero sin los funcionarios no seríamos nada. Yo no sería nada sin mi equipo, yo no sería nada sin el director de la Siglo, sin el secretario general, sin el director general de Turismo, sin el director general de Patrimonio que están aquí y los miembros del equipo que no están aquí, sin Javier en el jefe de prensa, sin la gente que forma mi gabinete. Pero en este caso quiero decir muy sinceramente, muy sinceramente y quiero destacarlo mucho, quiero destacarlo mucho que la dirección general, todo el equipo de la dirección general ha hecho un trabajo memorable, un trabajo memorable y que yo reconozco y que yo agradezco. Y no se me escapa la función capital que ha cumplido el jefe de servicio, don Álvaro Rubio, y no se me escapa la dedicación cuantitativa y cualitativa del coordinador, don Alejandro Galán y naturalmente la de don Ángel González Pieras, porque los equipos funcionan muy bien, si se dirigen muy bien y se coordinan muy bien. Quiero expresarles mi reconocimiento y quiero insistir mucho en ello. Todo lo que aquí hacemos es gracias gracias a su trabajo. Nosotros marcamos unas premisas y fijamos una orientación, pero es su trabajo el que nos lo hace posible sacar adelante. Todo esto se hace con financiación europea y también debe decirse y también lo digo. Mi agradecimiento a todas las personas del sector, a todas las instituciones, a todos los profesionales del turismo de Castilla y León y sean ustedes conscientes de que yo sé muy bien la deuda de gratitud que contraigo, que contraemos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.